Ya estamos de regreso y el espacio de emprendimiento de Pepe Navarro se reinicia en este 2017 pues con más ganas que nunca, ¿verdad? Sí, así es, ya iniciando con nuevos temas que no habíamos visto el año pasado. Precisamente ya llevamos un año aquí, gracias a Zona Franca por el espacio que nos han permitido invitar a mucha gente interesante. ¿Y quién es tu invitada, Pepe? Preséntanos. Es Marlene Orozco, es presidenta de Doctor Sonrisos aquí en Guanajuato y pues se me hace muy padre lo que están haciendo, entonces precisamente por eso los invitamos. Doctor Sonrisos. Sí, efectivamente. ¿Te la vas a poner? Sí. ¿Qué hacen Marlene en Doctor Sonrisos? O sea, yo obviamente antes de darme cuenta yo no sabía qué era lo que hacían, yo sabía que nada más hacían reír a los niños y ya, pero creo que es una labor. A los niños enfermos. A los niños enfermos, ¿no? Sí, eso es lo cierto. Pero ¿qué hacen ahí en la asociación directamente? O ¿cuál es el espíritu que los anima? ¿Cómo surge esto? Realmente, Doctor Sonrisos, bueno, nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro. Lo que nosotros hacemos es cambiar el dolor y sufrimiento de los niños por momentos de esperanza, la vida y diversión, más que nada cambiándoles todo, todo el ambiente dentro del hospital. Y al mismo tiempo pues tenemos distintos programas en los cuales también, ya sea que saquemos a los niños o ahí mismo. Tenemos el cumplimiento de sueños, tenemos las visitas hospitales, salidas recreativas, apoyo, ya sea con sillas de ruedas, muletas, tanques de oxígeno. En este, básicamente es prestarles estos aparatos y al momento de que ya no lo requieren, lo regresan a la asociación y nosotros le prestamos estos aparatos a otros niños. Nosotros nos enfocamos principalmente en niños con enfermedades crónicas y avanzadas. Básicamente los que más vemos es el área de oncología, los niños que tienen cáncer, leucemia o algo relacionado. Nuestra naricita pues es azul como pueden observar. Es como decir, todo lo que estamos generando es para ustedes al momento de que nos ven con esta naricita. No todos son doctores, tú eres diseñadora, pero también hay médicos. No, no como tal, hay muchos interesados en estudiar medicina, hay varios de trabajo social, hay varios que tenemos de prepa, otros que están estudiando, otros que aún no deciden qué estudiar. Tenemos hasta personas que son ya abuelitos, papás, tenemos, son básicamente de 15 años para arriba, de la edad que sea. Aquí el punto es pues hacer algo por la sociedad, ser un factor de cambio, teniendo la edad que sea, se podría decir. Pero digo, al tratar con gente enferma, algún tipo de asesoría médica de pronto hay que tener. ¿Perdón? Al tratar con niños enfermos, ¿tienen que tener algún tipo de asesoría médica ustedes? Tenemos distintas capacitaciones, tenemos una capacitación al mes. En estas capacitaciones principalmente pues es una inducción a Doctor Sonrisas para los que están interesados en formar parte. Y también para los que ya son parte de Doctor Sonrisas, estas como las capacitaciones que les vamos dando herramientas o nos van dando herramientas para poder hacer nuestro trabajo. Ya sea que demos algunas pláticas de risoterapia, yoga de la risa, trabajo en nosotros mismos, autoconocimiento, canatología, intervención en crisis, que es el cáncer. Realmente intentamos dar todas las herramientas en estos talleres y al mismo tiempo pues cómo generar empatía, qué hacer, qué no hacer, qué decir, qué no decir. Por ejemplo, el decir cómo estás, ahorita es como súper normal de, Arnoldo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Pero dentro del hospital el decir cómo estás es algo bien complejo porque, exactamente, porque muchas veces tú preguntas cómo estás y te puedes topar con respuestas muy duras que no sepan cómo controlar o así. Ya los que llevan un poquito más de tiempo van aprendiendo el cómo llevar esta situación, pero sí intentamos que mínimo los que van entrando cambien este chip. ¿Y cuánto llevas haciendo esta labor, Mar? O sea, yo sé que nada más aquí es como ciudad en León, yo sé que también es en Mirapato, pero ¿cuánto tiempo llevas haciendo esta labor en todo el estado? ¿Cómo inició Doctor Sonrisas? ¿Cómo fue el inicio? Doctor Sonrisas nace en el DF en el 2003. Yo llevo ya dentro de hospitales desde hace 11 años aproximadamente. Empecé desde los 13 años y básicamente que cómo fue que retomo o cómo fue que me entregan la filial fue algo muy chistoso. ¿Cómo entro a hospitales? Por un accidente que tuvo uno de mis hermanos. Y pues eso me hizo ver que realmente es súper importante el apoyo dentro de un hospital. ¿Por qué? Porque te sientes acompañado y le aliviana muchísimo la estancia a la familia y al paciente. Y sobre todo que es un sector muy vulnerable, ¿no? O sea, hay mucha gente que pues es carente de muchas cosas y aunque no carezcas, ahí te vuelves muy vulnerable esa parte, ¿no? Exactamente. Y pues después de esto, pues dentro de la universidad fue por una clase de que me dicen, no, pues tienes que hacer algo que quieras hacer y que no hayas hecho o algo que ya hayas hecho que quieras volver a hacer. Simplemente yo nada más quería entrar a hospitales, yo no quería ser la encargada de nada, yo simplemente quería ser una voluntaria más, entrar a hospitales, hacer reír, cantar, bailar, echar un poquito de relajo con los niños. Y pues al momento que yo les escribo al DF, que es la filial matriz, pues me comentan, bueno, ya te stalkeamos y pues nos gustas para encargada, pues ahí te va la filial. Y esto fue en noviembre del 2012. Estamos hablando que ya son cuatro años. Esto es una responsabilidad, ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que si me hubieran dado oportunidad de pensarlo un poquito más, quizás no me hubiera aventado justamente por el, por tanta responsabilidad que es, pues, este cargo. Pero la verdad es que no me arrepiento, me encanta lo que hago, me encanta, pues, realmente estás detrás de cámaras, te das cuenta de todas las dificultades, de todo lo que se va, este, brincando, todos los obstáculos. Y pues es algo bien bonito, es muy interesante. Mucho te cambia también la actividad con los niños enfermos. Exactamente. Sí, realmente, dentro de Doctor Sonrisas nosotros, este, pues, podemos observar un gran cambio, no nada más en los niños o no nada más en las familias, sino también en los voluntarios o en todas las personas que están en contacto con nosotros, terminan teniendo un proceso, este, interesante. Y, pues, básicamente es un factor de cambio. Es como la cadena de favores, como la película, este, que tú le haces un favor a alguien y se va replicando. Y creo que puede ser algo muy bonito como para poder generar un cambio en la sociedad. Yo estuve, me, 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 no estuve, no, por primera vez en un evento el sábado y algo que me sorprendió mucho fue lo de tus voluntarios, sí, bueno, se llamamos voluntarios. Este, ¿cómo le haces, este, para convencerlos? Yo he estado en naciones civiles y de repente es muy difícil estar convenciendo a la gente. De que participe. De que participe, ¿no? Y sobre todo si no tiene algo a cambio, no tiene tiempo, este, siempre ahí tienen, este, sus propias opiniones. ¿Tú, tú cómo le haces para, para poder que todos tus voluntarios, pues, de una forma se integren? ¿Cómo hacemos que se integren los voluntarios? Primeramente, pues, es la capacitación. ¿Cómo los convences de participar? ¿Cómo los convencemos? Pues, básicamente enseñándoles el proyecto, mostrándoles todo lo que forma el proyecto. A ver quién llega, lo conoce y dice, no, no es lo mío, ¿no? Sí, hay de todo, básicamente. O sea, lidiar con dolor es difícil. Muchas personas creen que al momento de que van a asistir al hospital van a estar llorando, van a estar... Pero es muy diferente, es muy, muy diferente. También creo que tiene mucho que ver el que, el cómo sea el ambiente dentro de la asociación, dentro de... Nosotros nos hacemos llamar familia, porque, pues, realmente no nada más apoyamos a los niños, sino también apoyamos a los mismos voluntarios, o bueno, nos apoyamos. Pero, ¿cómo es que pertenecen o cómo es que se quedan? Es básicamente, pues, les brindamos capacitaciones, las cuales, pues, pueden aprender en cada una de ellas. En estas capacitaciones solo es un donativo de 20 pesos, que viene siendo nada más para el refrigerio o cosas de este estilo. Este, al mismo tiempo, pues, el ambiente, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, intentamos que conozcan al 100%, que se involucren, que vean todos los cambios que pueden, este, generar. Por ejemplo, cada uno tiene su momento mágico, ¿no? En mi caso, mi momento mágico es el sueño de una pequeñita que se llama Dani. Ella quería conocer el mar, su médula estaba súper deteriorada, no podía seguir recibiendo tratamientos. Su doctor nos comenta que disfruta el viaje al 100%. Al momento de que ella vuelve... ¿La llevaron ustedes al mar? Sí, la llevamos al mar. La mandamos con tres chiquitos de diferentes partes de la República, mamá o papá, y dos voluntarios del DF. Y, ¿qué pasó después de esto? Pues, su médula se regenera, puede seguir con tratamiento y ahorita ella ya no tiene cáncer. Esta es una de las cosas que a mí, en lo personal, me mueven a seguir adelante. Y así como yo tengo este caso, pues, cada uno de los voluntarios tiene su caso en particular. ¿Crees que impactó el hecho de que ella pudiera satisfacer este sueño? Sí, claro que sí, porque tiene muchísimo que ver el cómo toman la enfermedad, el cómo... Pues, sí, todo el cambio. Por ejemplo, el sueño de este Oscar, que era conocer al equipo del Cruz Azul, él no podía así prender la luz y le calaba muchísimo. Este, le costaba un poquito de trabajo hablar, no podía caminar. Realmente el cáncer le estaba invadiendo mucho. Y al momento de que él puede hacer una videollamada con los jugadores, lo motiva a poder seguir y... Una semana después, se supone que no iba a alcanzar a llegar al sueño. Una semana después, sí alcanza a llegar al sueño. Su recuperación fue tremenda. Pudo caminar, pudo hablar, pudo ver. Pudo cenar con ellos, le regalaron una playera autografiada y así. Realmente son como lo que les mencionaba hace un momento. El proceso que se genera a través del bienestar, ¿no? De la risa, del sentirse querido, sentirse valorado, sentir este cariño que nosotros les podemos otorgar. También... También de repente se encontró con situaciones muy complicadas. Niños que fallecen, por ejemplo. Pues Oscar, después de este sueño, falleció dos meses después. Pero sus papás, por ejemplo, nos comentan que de las últimas cosas que ellos recuerdan de... O sea, bueno, de las cosas que recuerdan de al final de su situación, fue que Oscar tenía una sonrisa en su cara. Y nos mencionan que eso fue gracias a nosotros y es algo muy lindo, ¿no? El tener la satisfacción que pudiste cambiar estos... Aunque sea en los últimos momentos o que sea un factor para que mejoren los niños. Es algo muy especial, muy lindo. Mar, ¿cuántos voluntarios tienen ahorita, más o menos, en lo que es Doctor Sonrisas Guanajuato? Lo que es Doctor Sonrisas Guanajuato. Desde que iniciamos hasta ahorita, hemos de ser aproximadamente 800. Activos aquí en León somos 150. Y en Irapuato son 50. Activos aproximadamente 30. Ahí realmente son un poquito menos, pero es porque acabamos de iniciar en febrero del año pasado. Pero son bastantes para cualquier asociación civil, la verdad. O sea, no todo. Si vas a de 10, pues ya son muchos también, la verdad. Una página web, una página donde puedan contactar la gente, si quieres hacer tipo de donaciones, si quieres ser voluntario. O solicitarte, visitar a alguien. Solicitarte, visitar a alguien. ¿Dónde podemos encontrar esa información? Nos pueden encontrar en Doctor Sonrisas, así tal cual, dr.sonrisas, en la página web, en la página de Facebook, en Twitter, Instagram. Y también tenemos un grupo de aquí del estado de Guanajuato que es dr.sonrisas.gto de Guanajuato. Ahí pueden encontrar todos los informes y al mismo tiempo, pues, marcando 477-317-3561. ¿Están en redes, además? Están en las redes sociales, está en la página web. Ahí hay un mapa en donde pueden encontrar los datos de aquí de León y de Irapuato. Muy bien, Marlene. Pues, felicidades por este trabajo. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas felicidades. La verdad es una gran responsabilidad. Este es un emprendimiento social. Exactamente. ¿Con fines absolutamente altruistas? Sí, altruistas, meramente. ¿Viven de donaciones estos tipos de cosas como viajes y esto tienen que soportar lo que no puede? Sí, básicamente hacemos tanto eventos de recaudación de fondos, también tenemos una manera en la que los que están interesados en donarnos, puede ser mensual, podemos dar recibo deducible de impuestos y al mismo tiempo podemos generar estos mismos eventos, por ejemplo, las salidas recreativas con alguna empresa que quiera apoyar o que su equipo de trabajo esté en contacto con los niños. Los niños pueden ser voluntarios también pueden ser voluntarios también por un día o integrarse con nosotros. Muchas gracias, Marta. Pepe, ¿quién nos va a estar viendo? Por el tiempo, la verdad, se aprenden cosas nuevas siempre. Y pues, muchas felicidades. Muchísimas gracias a ustedes. Realmente, pues, es importante para nosotros poder compartir nuestra experiencia, nuestra pasión y que más personas se nos unan. Pero para despedirte, ponte la nariz. Claro que sí, con mucho gusto. Como te reconocen los niños con los que vas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. A verte también. Muchas gracias. Vamos a tener información de deportes también antes de terminar, que ya casi estamos sobre el tiempo, pero regreso en un momento.